Los Legos nos siguen sorprendiendo y en esta oportunidad con la posibilidad de hacer música. Los Legos nos permiten expandir nuestra creatividad y llevarla muy lejos. La idea es jugar y al mismo tiempo crear, pero muchas veces jugar se toma muy en serio. Esta particular caja de música construida por Martin Molin utiliza partes y motores del Lego Technic de los años 80 para mover el rollo de cinta de papel perforado que almacena las notas musicales a reproducir. El resto del mecanismo de tracción está igualmente construido con partes y piezas de Lego. El resultado siempre sorprendente.